Música Pues nuestra experiencia con la agencia de la playa ha sido muy buena Parece que hay una relación de confianza que es muy importante en ese tipo de operaciones Vendimos los pisos La pusimos un piso de la venda aquí en la agencia de la playa, nos lo llevó Jesús Conocimos a Rosa, que fue la comercial que nos lo llevó, es muy atenta, muy simpática, nos hemos hecho amigas Mi experiencia con la agencia de la playa ha sido muy positiva Y nos vendió los dos pisos pues muy bien, en el precio en el que habíamos pactado y muy pronto, así que estamos muy contentos Nosotros ya lo vendimos en dos semanas Sí Dos semanas Hice dos operaciones con ellos, uno de venta y otro de compra Fue todo fácil, todo muy profesional y todo de manera súper satisfactoria Puedo decir que son unos grandes profesionales Me los recomiendo totalmente Están muy pendientes de todos los detalles Vendieron la vivienda en el precio que deseábamos La experiencia con la agencia de la playa fue muy buena, fue excelente Se esmeran muchísimo, así que es una agencia que la recomiendo sin lugar a duda, tanto para vender como para comprar No dejan nada al azar Muy buen trato, muy cercanos Una agencia que te transmite como mucha confianza Y destacar sobre todo Uno de los sueños de tener una casa junto al mar Hemos contactado con ellos y a través de Lucio hemos tenido en todo momento una atención personalizada Yo tenía un piso que quería vender, que se involucra en su trabajo, con unos profesionales buenísimos Y la verdad que la gestión fue muy rápida, muy profesional, se solucionó en nada, en un par de días como quien dice Y estoy encantada, es más, otro piso que teníamos también que queríamos alquilar, también lo pusimos con ellos Y en 15 días estaba todo totalmente solucionado Tienen pasión por su trabajo, realmente estamos agradecidos Es la palabra, agradecidos